¡Viva el Monterrey! Besa tus labios, besa tu frente, besa tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente Y tantas veces roqué mis labios de lado a lado, de arriba a abajo, toqué tu piel Y un día te fuiste sin despedirte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Al no tenerte Hoy solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy de tus sueños y estoy muriendo por tocarte Hoy solo le doy de tus sueños y no quisiera acariciarte Ya no te interesa, no me engañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios, si tú nunca has perdonado las tensiones Y ahora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Estoy igual Monterrey Ambos sabemos que fuiste mala, tú misma fuiste quien cortó las alas de este amor Solo por esa traición que me partió dentro del corazón Ay no sé contigo qué pasará Solo te digo mamita que ya no te quiero mirar Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Al no tenerte Hoy solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy de tus sueños y estoy muriendo por tocarte Hoy solo le doy de tus sueños y no quisiera acariciarte Será No te intereso, no me ensañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios, si tú nunca has perdonado las tensiones Y ahora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Si alguna vez te dije te quiero, yo te ofrecí un cariño sincero ¿Y qué pasó? Te ganó la tentación y me partiste entonces el corazón Ay no sé contigo qué pasará Solo te digo mamita que ya no te quiero mirar No te quiero mirar Hoy solo vivo de tus sueños y no te quiero mirar Solo te quiero mirar Solo te quiero mirar Solo te quiero mirar Solo te quiero mirar Gracias.